¡Hola gente! ¡Hola gente! Hoy te vamos a ver este nuevo video para acá donde vamos a... Estamos en un nuevo servidor y les diré la razón de que por qué no bravo en el servidor de este lifeboat skywalk y todo esto bla 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 y esto y les diré la razón en medio de una parte son las dos razones en medio de una partida de skywalk entonces nos vemos ahí bueno gente primero primero le voy a presentar este es este lugar de acá esto sería el lobby de espera de todos los servidores si quieres esperar que empiece una partida un hacker es que hay un hacker me cago en él maldito hacker bueno este es el lobby de espera donde si quieres puedes hacer un parkour pasártelo todo presumir tomar una foto arriba bueno yo hice eso justamente de tomarme una foto arriba de todo y bueno acá les digo las dos razones una es que bravo en este servidor porque me di cuenta que es mejor que el lifeboat sinceramente y dos porque me banearon y mira michael por qué te banearon si tú no usas hacks o no usaste hacks bueno no uso hacks lo que pasó es esto que yo fui bien boludo es que bien boludo y me hice llevar al reporte un micro pro 10.000 veces pero yo pensaba que casi si hacía eso me podía agarrarme kit y al final el único que me agarré es el kit del paneo que salga hay que ser un burro y que hacer un burro para hacer eso y yo soy un burro soy bien burro que hace gente el tema que no conozco tanto y además se nota que no estaba viendo vídeos de skyward se nota cuando yo miro vídeos de skyward se llamas de skyward y entonces mis estrategias mejoran blablabla ay pero a que me están viniendo ya sabía es que ya sabía ahora veniste acá que tendrías que haciendo la rapiña mientras yo estaba andate 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 a volar y ya te pasa por ser rapiñero vos pensás que que mientras está construyendo a alguien sea bien educado a andar a matarlos bueno y bueno ya saben por qué no no bravo ni life porque además de que este servidor es mejor me banearon porque yo soy un burro entonces yo mato a este jugador y el jugador sufre y el jugador sufre de la muerte por michael el drag encima que tengo el ají y yo no sé qué está haciendo muere eso es lo que está haciendo muriendo ay y bueno por esa razón no bravo ni lifebot porque me banearon porque yo soy un burro un burrardo y bueno entonces ahora si hemos vuelto porque me están persiguiendo justo cuando hago corte eres un maldito muere por desgraciado por cómete tres cómete tres si si te banean te odio te odio eres un desgraciado te mato toma pero como se revivió pero como revivió casi gano casi gano bueno haré un corte y nos vemos en la siguiente partida bueno gente y y no recuerdo ahora que más no recuerdo más que lo que dije y bueno por esa razón de que puse parre report diez mil veces y esto por esa razón a ver ahora voy a hacer un corte hasta que empiece la partida nos vemos ahora seguimos gente mmm mmm el mapa de super mario a ver este es un hongo de vida ay estoy re nervioso también se va porque me comí café pero no bueno bueno casi full diamond y ahora bueno full diamond no es que soy un genio de las armaduras sé toda la armadura que existen en el universo de super mario y hoy gente se caga eh un esto de longo no sé a qué no no me cago en todo me cago en todo es hacker es hacker es hacker es hacker es hacker no puedo entreérmelo un hacker asqueroso me cago en ti muere te 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 andate que yo te reviento o vos o vos me reventas a mi andate de acá que no quiero estar con hackers los hackers da vergüenza a los a los youtubers no pueden ser justos tienen que pelear con hacks ven y pelea como un hombre o como mario un hacker asqueroso hacker asqueroso venite acá pedazo de maripón aquí me viene uno para atrás no no me cago en ti es que no se le hay miren ese tipo full es que me revienta es un pro es que era un pro y todo por ese maldito hacker que me estaba gastando vida y miraj tengo todo excepto espada de amante tara tara bueno en serio se aparecieron 30 personas en 30 segundos ok y bueno gente les dejo si ustedes tienen Minecraft en móvil Android iOS no importa que en celular le voy a dejar la IP abajo en la descripción para que juegue en el servidor hasta ahora sería una de las mujeres servidores pero hay como un trigo que solo tiene dos juegos solo tiene no tiene dos juegos que sería Esworld y y Bedworth creo que esos dos minijuegos populares no tiene le haré un corte hasta que nos vamos en la partida y ahora si gente por fin me metí en una partida llena ojalá que me toque mi mapa favorito que si mi mapa favorito es el mapa de Candy uno porque está lindo el mapa y dos porque puedo hacerme una jugada de los dioses que si si ustedes la ven uff se quedan flipados y le dan like pero como yo tengo mala suerte pues no me toca y y listo si la partida queda muy corta entonces voy a hacer una partidita corta y listo a ver si recuerdo bien acá arriba hay un cofre como me conozco los mapas a ver me subo para arriba obvio no voy a subir para abajo imagínese si alguien sube para para abajo ya le he visto todo bueno espero que me metieron espero que mis vecinos ya están escuchando música clásica entonces se la tendrán que aguantar porque yo no voy a decir que está la música que está robando a que le rompí el oído eso ya está 100% asegurado que le rompí los oídos y además yo aprendí estrategia de construcción que está re buena voy a hacer esto como me salió como me salió les quiero preguntar como me salió surprise motherfuckers como me salió ese puente como me salió bien yo tengo una estrategia me voy para acá es el FBI el FBI no 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 mi FBI mi FFO amigo que te pasa andate a volar y a tomar viento ni preguntéis como me salió eso porque lo hizo ayer creo que hablé mal bueno me quedé encerrado creo que ese era el FBI y me dejaron encerrado al menos que usted tenga un hacha ah pero y se marchó y su barco le llamó libertad a ver me voy a construir para arriba porque me está viendo y me va a tirar por fin alguien que no tiene arco y me voy a hacer otro puente igual me resalió venite venite acá con la cara destapada mijo con la cara destapada a volar eh ah empecé y gané no gané soy un perro victoria por fin soy un dios de skyward he ganado por fin una victoria gente haré un corte y me pondré tercera persona y despido el video con una victoria épica bueno bueno gente si les gusta este video denle like suscríbanse denle a la campanita para ganarse en los siguientes videos este es todo y chau y eso soy yo con casco y chau y chau 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 ¡Gracias!